Luego de que el conductor de Televisa, Mauricio Clark, afirmara haberse «curado» de su homosexualidad, Pedrito Sola, conductor de «ventaneando», respondió a su comentario asegurando que una preferencia sexual no se cura como una gripe. De acuerdo con Vanguardia, Sola no contuvo su opinión respecto a la supuesta «cura» de Mauricio Clark quien dijo que la homosexualidad formaba parte de su pasado. ¿Qué es la homosexualidad? La homosexualidad no se quita porque no es una enfermedad. Uno de ellos fue el conductor Pedro Sola quien respondió a un tuit de la cuenta de Twitter del programa «ventaneando» en donde mencionaban el tema. Con un tajante «no es gripe», no se quita. Pedrito estableció su postura y de paso se ganó el aplauso de sus seguidores en la red social «qué pena pero no es gripe». No se quita, Pedro Sola, arroba Pedro Sola, 24 de julio de 2018 El conductor mexicano Mauricio Clark sorprendió hace cinco años cuando reveló en Televisión Nacional que era homosexual y que también tenía un problema de adicciones. Sin embargo, después de su nombre, su nombre vuelve a sonar gracias a la polémica sobre su supuesta «cura» y su conversión al cristianismo. Ante las críticas, Clark se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre su postura. «Increíble, pero, cierto, justo los que exigen respeto y tolerancia, son los primeros que ofenden y atacan, discriminándose a sí mismos», escribió. «Abrazo con amor y respeto a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida», agregó en tweetsposteriores.nl.